Pues está también dejando estragos en la piel. Desde la aparición en China hubo algunos indicios sobre afectaciones en la piel asociadas con contagio por COVID-19. Dermatólogos de la Third Affiliator Hospital de la Sun Yat-sen University en China señalaron que algunas dermatosis infecciosas cursan con fiebre, por lo que habría que determinar si fue causada por la neumonía por COVID-19 o una enfermedad dermatológica independiente. Luego, el especialista italiano Sebastiano Recalcati analizó 88 pacientes, de los cuales 2 de cada 10 tuvieron manifestaciones cutáneas. Pacientes en España comenzaron a pedir consultas sobre cambios en la piel asociados con la COVID-19. Por ello, 3 dermatólogos de distintos hospitales junto con la Academia Española de Dermatología y Venereología emprendieron el estudio COVID-Piel, un análisis aprobado por la Agencia Española del Medicamento y autoridades europeas. Alba Catalá Gonzalo, Gregorio Carretero Hernández y Cristina Galván Casa encabezaron el estudio. Los dermatólogos pidieron la colaboración de todos sus colegas interesados en la investigación, compartieron el protocolo de estudio y además habilitaron un correo para que enviaran los casos. Cerca de 100 expertos analizaron 375 casos y lograron establecer 5 patrones de manifestaciones cutáneas relacionados con el virus. El estudio fue publicado por el British Journal of Dermatology. Las más frecuentes fueron un tipo de pequeñas manchas rojas en la piel. Son erupciones maculopápulas que aparecieron en 47% de los casos, con una duración de 8 a 9 días, las cuales también se han visto en pacientes graves. Informó Elizabeth Ortiz.